Muy buenas a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Por fin es viernes y hoy os traigo una interesante noticia y también vamos a hablar del juego de la semana. ¿Queréis saber cuál va a ser? Ponedos cómodos y dentro Pixel. Y vamos a empezar con una noticia express que me ha llamado mucho la atención. Los fans y los no tan fans de la saga Castlevania están de enhorabuena porque Netflix ha publicado el primer tráiler de su serie animada basada en esta saga de videojuegos. El vídeo cierra con la épica frase de Soy quien va a matar a Drácula. Y el mensaje dejado en las redes sociales dice Existe una esperanza en medio de las tinieblas. El tráiler mola mucho, la verdad, y a mi parecer la historia de Castlevania es perfecta para llevar a la televisión, así que esperemos que lo hagan bien y nos traigan una pedazo de serie. Y cambiamos de tema para hablar de algo que está levantando bastantes ampollas. El esperado Destiny 2 ha traído con él una mala noticia que no está gustando a muchos de sus seguidores. Y es que parece ser que no va a ser posible trasladar los personajes de Destiny 1 a esta nueva entrega. Bungie ha justificado esto asegurando que esto crea un punto de conversión equilibrado entre los nuevos y los viejos jugadores. Marc Nosworth Lee, jefe del proyecto, ha declarado en una reciente entrevista que los jugadores se sentirán inmersos en la nueva trama que se centra en recuperar el poder perdido por culpa de los nuevos antagonistas que buscan ser los poderosos de nuevo. Bungie quiere en esta nueva entrega reforzar el desarrollo argumental porque creen que la primera entrega no consiguió captar la atención de sus jugadores con la manera de narrar su historia. Bueno, a mí la verdad me parece bien, de hecho me parece muy bien que se quieran centrar en la historia porque al menos a mi parecer es lo que marca una diferencia brutal entre un juego y otro. Tener una buena historia que te sumerja en el juego, que te enganche un lore que te llame a descubrir más sobre él y al final te atrape en el juego, al menos bajo mi punto de vista yo creo que es una de las temáticas que más se debería tratar y más se debería trabajar dentro de un videojuego. Y para terminar el pixel de hoy vamos a hablar del tráiler del esperadísimo Tekken 7. Este vídeo presenta nuevos personajes a la plantilla. Podemos ver a luchadores como a Master Raven, Sergei Dragunov, Lili, Asuka Kazama, Leo o Yoshimitsu los que se unirán a todos los ya presentados. Os recuerdo que esta nueva entrega de mi saga de videojuegos de lucha favorita saldrá a la venta el próximo 2 de junio para consolas y PC. Bueno, pues poco a poco vamos conociendo la plantilla de Tekken 7 que ya va siendo hora de que nos vayan dando más información sobre el juego pero nosotros lo vamos a dejar aquí porque vamos a cambiar totalmente de sección y nos vamos a ir a aquella pequeña sección de los viernes en la que vosotros bajo el hashtag Pixel Juego Semana me dejáis juegos poco conocidos y yo os los traigo al pixel. Para esta semana Icaruan nos trae un juego retro que tiene un tamaño muy pequeño pero un alma muy grande. El juego en cuestión es Mini Ghost un juego que actúa de precuela de Ghost 1.0 y ambos son de Francisco Tele aunque lleve el nombre Mini lo único que tiene de pequeño es su precio porque el juego está muy bien ejecutado y muy bien cuidado la historia es sencilla con una duración de entre 2 y 3 horas con mínimo 4 mini jefes 24 objetos a encontrar o comprar en las tiendas y por supuesto con escenas cómicas propias de Francisco y de todos sus títulos En este juego tendremos para bastantes horas si queremos descubrir todas las cosas que trae Mini Ghost cuenta con algunos modos de juego para hacer aún más provechosos estos 1€ con 99 céntimos que cuesta Uno muy gracioso es trolear a tus amigos donde entrarás a espectar a un compañero y le podrás fastidiar en un sinfín de formas El otro modo de juego es un editor algo sencillo que nos dará la posibilidad de poder editar personajes o tilesets o paleta de gráficos para decorar nuestros propios niveles como a nosotros nos guste Como ya he dicho creo que es una gran creación a un precio muy ajustado así que os recomiendo a todos los que podáis probarlo porque nunca está de más posible disfrutar de estos pequeños juegos Pero yo me voy a despedir aquí, también voy a despedir la sección Acordaos dejadme vuestros juegos bajo el hashtag PixelJogosSemana y entre todos os ganaremos la sección Dejadme vuestras opiniones por aquí abajo por los comentarios si me podéis hacer el 100 con aforo Dadle a like al vídeo y compártelo si os ha gustado que ya sabes que ayuda un montón y os veo mañana con más y mejor ¡Ay no! ¡Que mañana es sábado! ¡Os veo el lunes! ¡Gracias!